Música Todo surgió hace muchos años cuando siempre leí la Ilíada y la Odisea y bueno después vine acá a estudiar astronomía entonces ya empecé a fusionar las dos cuestiones, ¿cierto? y creció mi interés realmente en el poema, pero más por la índole astronómica y así es como, digamos, en un pasaje en donde realmente daba a pensar que se trataba de un eclipse esa fue la semilla y a partir de ahí se desarrolló el resto del trabajo fui a Turquía a ver el eclipse, estaba Ochalán, el líder kurdo, tirando bombas por todos lados y realmente se la pasaba mal porque el micro me dejó a las 4 de la mañana tirado en una ruta qué sé yo, no es Indiana Jones, pero está complicado el tema igual por un eclipse lo volvería a hacer Estoy trabajando en la datación de, digamos, de cuándo habría vivido el poeta ¿Sí? Más complejo que esto, no hay datos así tan visibles no están velados, hay extrapolaciones para hacer y como indiqué en la conferencia, ahora necesitaría ir a una isla griega que no voy a revelar, donde hay una cueva solar sería muy chiquita yo pasé porque una vuelta, me agarró una tempestad con un barco tuvimos que refugiarnos justo en esa isla fue, digamos, un regalo bajé, subí, le pregunté al capitán cuándo zarpábamos me dijo que al día siguiente, fui corriendo, ubiqué la caverna y la mire, pero no tenía una cámara, no tenía nada tengo que regresar ahí con un aparato que mide el interior es un escáner, te das el modelo en 3D me llevo todos esos datos y en casa seguiré estudiándola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!